De una bella mujer, que estaba pensando usted, ya estaba pensando algo malo, no, 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 ella es buena gente, ella es una buena persona, es tan buena que la invité a mi boda, ay si, verdad, es que la medio estimo, la medio estimo, si la medio, porque si la estimo no, yo la única persona que estimo es la mi esposa, después de eso a nadie Javi me pone, Marcelita siempre elegante, un besote para Javi, lo quiero un montón Javier, le voy a decir una cosa, por más recados bonitos que ponga, a esta mujer no la va a conquistar, esto es como, como que, como que le digo yo, está enamorada No se ha hecho tantas comparaciones, está enamorada Me ha comparado con un partido de béisbol, que más ha dicho, a ver, que me recuerde Ah, usted se acuerda Soldados caídos, les ha dicho, no sé Ahí tenemos a un gran amigo Amigo Zúñiga, que está ahí Erick Zúñiga, gran voz nacional Junto a su novia Ahora te lo van a escuchar cantar Aquí estamos, en el Bar Azteca, apoyando el talento nacional Soy Elena Retana Qué buena nota, Elena ¿Dónde está Elena? ¿Quién es Elena? Elena, es verdad, Elena Elena, póngale a Elena Lo que se está tomando, por estar en el programa Lo que se está tomando, se lo acaba de ganar por estar en el programa Vea mi amor Aquí es facilito ganar Y usted quiere ganar En este momento En este momento usted quiere ganar Le vamos a regalar una cena para dos personas A donde vamos a estar 4 de noviembre El 4 de noviembre vamos a estar en relax Si usted quiere ya la cena ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Decir quién es la persona que va a estar en homenaje Este, este 4 de noviembre ¿Verdad? Facilito Lo hemos dicho como 40 veces Están las páginas de usted gordito Usted que lleva la agenda de este programa ¿Quién sigue? Bueno, primero que nada Quiero decir que un mensaje que pasó por ahí en la pantalla Decía que apoyo a A Lili, ¿era qué decía? ¿Cómo decía, Teto? El que pasaste Ya pasó, ya pasó, mami Pero es que yo lo vi por acá Esta cree que está en Teletica Canal 7 No, mamita Está en un programa en Facebook Aquí no hay repetición Decía que apoyaban a Lucy ¿De qué? Decía que están apoyando a Lucy Le dejaron homenaje a ¿Cómo está mi amigo? A doña Lucy Mi amigo que está ya sentado en Navarra Los dos El joven y el señor Gracias por estar aquí De verdad que se los agradecemos Ahora se les haga frecuente estar con nosotros Muchas gracias Oiga Eso lo dice para ver si usted ya se calmaba Bueno, pero lo logré Lo logré Es que hasta el gordo Bueno, pero ya usted me dijo que con quién seguimos Cuando yo iba, ella venía Ah, no Cuando yo venía, ella iba apenas Y lo dije yo de eso Te beneficié Como siempre Ya usted conoce Te beneficié Pero usted no está en nada No se dio cuenta, Camilo Sí, claro que sí Yo como estoy en todo, me doy cuenta No, es porque yo estoy en lo que sigue Usted apenas va aquí caminando ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Voy a pedirle a mi queridísimo amigo Gustavo Porque es percusionista y cantante De la agrupación Que esté pasando por acá ¿Cómo se llama? ¿Gustavo qué? Gustavito, no me sé el apellido Ah, yo sabía Por eso se lo pregunté El señor Gustavo Hernández No Hernández 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 Ah, Hernández No, pero yo sabía que no era el que me dijo Porque sí conocía más o menos el primer apellido Oiga, que guapo se vino hoy Pero venga, aquí en el centro También de negro Dígale algo, ¿vienes de negro? Eh, papi Dígale algo ¿Quieres que se la entiendan? Ahora me dice el cochero Oiga, después de viejo Oiga, Gustavito ¿Cuántos años en Apú? Vamos para siete años Siete años en Apú Antes de Apú ¿Con quién estuviste? Contame Bueno, con grupos pequeños Había un grupo muy bueno Todo música en vivo Era el grupo contacto Y después este Pero casi no me lo oyen, Gustavito Ah, bueno Y después estuve, sí, es la costumbre Después estuve con Alfa 7 Un saludo especial para don Félix Ángel Muchos años en Alfa 7, ¿verdad? Sí, como siete años, más o menos Oiga, ¿cuándo me va a traer a Félix Ángel y usted? Ya, y voy a hablar con él, entonces Trágamelo, trágame Apú Yo quiero tener Apú aquí Uno de los grandes compositores nacionales Sí, claro Un grande de la composición Y estamos muy contentos Y vamos a darle un premio A la primera persona que nos diga ¿Quién? ¿Cuál era el grupo que estaba cumpliendo 20 años? ¿Verdad? Recuerde que usted contesta en el 61281314 Y lo puede hacer también ahí por mensaje ¿Cuál era el grupo que estaba cumpliendo 20 años? No orquesta, gordito Orquestaza, ¿verdad? Y aquí tenemos a nuestro amigo ¿Con qué empezamos? ¿Qué vas a cantar? Bueno, hoy vengo muy romántico No, no, no Viene romántico Usted no le va a cantar a él Por favor, corríjamelo No, no, no Yo iba a cantarle A Gogi A ti Oiga, oiga Gogi Estás ganando puntos A las chicas A las chicas Ahora te está diciendo cosas bonitas A Gogi Aunque Aunque Nos puso a comer con Para que tuviéramos diarrea ¿Quién? Ella cantó sobre el laxante ¿Qué es el laxante? La comida, dijo ella No te creo Ah, sí, claro No me diga que Entonces en media pieza Va a tener que cortar No, íbamos a traer papel Papel higiénico Papel quima Bueno Acuérdese que la gente está en casita Tal vez alguien está comiendo No seas tan ingrato Ay, no, es que Ella lo pidió Oiga, ¿eso es suyo? Sí Ay, papá Hacer una bomba Bueno, es que Pensé que se había caído ¿Qué me vas a cantar, papi? Para que ya se Sí, bueno No sé cuál tengo primera Ahí, compañero Usted suelta la que quiera Teto Él la mala canta Sí, sí, sí Mande, mande Teto Hoy vengo en Román ¿Qué nos va a cantar? Cuénteme Para yo poder anunciarle al público ¿Cómo? La magia de querer No, amar y querer Amar y querer Ah, sí, papá Él quiere amar Y ella quiere querer Sí Entonces ella se queda Y usted le canta Y yo me voy Hasta luego Sí, albar